No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti Y, y, sigo esperando por ti Y, 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 esperando a que vuelva Pa' poder besarte, tocarte, acuarte Y ponerte ya, ya, sigo esperando por ti Hace tiempo que no se lo pongo Pero cuando me llama, montame al parisongo La otra nena se lo expongo Y rápido se pone mongo Contigo es diferente, será que estamos en el fondo No tengo universidad ni estudio Pero me busco los fondos matando la liga en el estudio Ella dice que no quiere compromiso Pero que me despreocupe que yo soy el que le da contrapiso En verdad que el último que se lo hizo Con el novio se lo quería meter Pero ella no quiso Él prefiere que se lo ponga mejor de cuando me ha Tengo tiempo juntos y pelea el 30 días al mes Por eso cuando te estaba voy a dártelo No necesito que tú me digas que me quieras que me adoras Y que esté conmigo en las 24 horas, yo no quiero que sepas que cuando tú te sientas yo sigo esperando. Y, 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 sigo esperando por fin. Y, 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 esperando a que vuelvas a poner de San Cristóbal, de tu parte, y con el bellaquia. Y, 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 y Gracias por ver el video.